Una cosa, Mayor. Siempre hemos conocido a un mayor que desde que estuvo bien comenzó a hacer buenas inversiones en sus videos. Se te iban unos cuartos en los videos. Ay, que yo soy duro. Yo me queríamos echar la mitad de una lengua, era un video para sacar. Pero te voy a explicar una cosa, Mayor. Sí. Aquí los videos que se están pegando son un vasofón, un galón de vino, un parate ahí en una esquina, con otro de tigre atrás y ya. Yo lo he hecho, yo lo he hecho, pero no es mi norte, mi hermano. Yo lo he hecho para, dije, 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 déjame ver si la hora es bacana. Ay, no, espérate. Y me muevo.